Este programa es auspiciado por Barraca Bove, siempre atendiendo las inquietudes de la zona y apoyado por Estudio La Viruta de Trinidad Flores. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es para nosotros un placer, para mí quien les habla, Fernando Fabiani, y para quien me acompaña, estar nuevamente en su pantalla para ofrecerles otra entrega de Hipismo al Día de Valle Rural Televisión. Para el día de hoy hemos elaborado todo lo que aconteció en la decimotercera edición de Batalla de Tres Árboles de los Trafogueros de Jung, de la Sociedad Criolla Trafogueros de Jung. Un raíz sobre 60 kilómetros, en el cual participaron 30 binomios. Compartimos con ustedes la primera parte de la primera etapa. El Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Vamos! ...de mucho físico de Mario Beco, así se puso en marcha, así comenzó a andar lo que es la décima tercera edición de El Rey Batalla Tres Árboles que organizan los trabogueros de Yur, desde la Ciudad Jardín, para el país y para el mundo... ...debajo de esta carpeta fártica, ¿quién tiene la iniciativa? Ahí aparece un número 4 grandote que es para el solito El Saino, con Álvaro Castro Man a las patas de él. Ahí aparece el número 22 del bicho coronado El Saino, con Sergio Barbosa, todos en fila india, a las patas de él. Están trabajando en el hombre 6, a para él El Saino, con Javier Acosta, esos son los que tienen la iniciativa de esa manera. Cuando estamos metidos dentro de un banco de niebla bastante denso, cuando hay poca visibilidad, cuando la caravana es enorme, cuando se corre todavía con luz artificial, cuando los caballos van por debajo de la ruta, sobre un piso sencillamente espectacular, se movieron lento, con mucha tranquilidad, como respetando a los rivales y por sobre todas las cosas a su majestad del tiempo. Ahí se van adelantando los distintos protagonistas, bueno, acá se ve como un baño imponente, ¡pum! ¡Qué cantidad de gente! Y seguro aquí se echaron con la FK y pusieron peleos bien cortitos, ¡qué cantidad de peleos cortitos! No, no hay abrojos, acá no sé, la verdad es que abrojos y herraduras altas, hay algunos con problemas de aploma, ¡upá! Es una alegría bárbara tiene la barra en este momento cuando los aplauden a todos y cada uno de los participantes, los que se quedaron en el fondo, pero se movieron lento, con mucha tranquilidad, respetándose, amigos oyentes. Después les cuento que están en este grupo enorme. ¡No, no hay nada, bueno, la puta madre! 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 ¡Meca able a hacer esto! ¡Seendر세, hombre, pierdo el ними! ¡Me canta, bio! ¡ Nerlandendo! El de Rafael Ortiz, que adelanta hacia el camino también al número 17, el de Chagúa, Colmastín García y el más agente que busca la punta de la competencia. De punta, como el otro, Flácteos, Flácteos, el Ejido Natural. Nos vamos a el rituelo de Barzo, Saplicán, el de Abra de Campeones, el de Papá, el de Máñez, el de Orceza, absolución rural de Saplicán. El de la vieja, con Rondoy, que otro que se viene de atrás hacia adelante es Ruegel, el de Francisco Esquivel, y con él está el número 12, Chassé, el caballazo, el favorito de la competencia, el de Milton Malegio. Y ahora le voy pidiendo una referencia. El centro de la obra para que está primero. Primero como los centros, gente joven, al servicio de un... Por supuesto que uso productos, este café con la licor de continuación. Bien, gracias, compañero. Cuando pasamos ya los 14 kilómetros, vamos en busca de los 15 kilómetros con los que están trabajando en posiciones de avanzada. Siempre, siempre. Tomó la canasta por el lado y todo lo miraron. Ahí está la cazaquilla verde con ese número 12 a la espalda. Para el Chassé de Saino, con Milton Malegio. Esos son los tres que están primero en el supermercado. Mira, el centro, gente joven, al servicio de un nuevo agro. Un repitito más atrás. Ahí está trabajando también conjuntamente. Con ellos ahí, ¿quién apareció? Mirá, apareció de atrás hacia adelante peleando. Sí, con un filete. Ahí está el número 38, que no es el cachuelo tocado con Javier. Pero, ¿sí, se lo sabe a Cache? Este se vino de atrás hacia adelante. Mirá, por el lado derecho. Ahí, claro, los tiros, los tiros, los tiros y un filete. Y el pastor, el hombre lo deja andar por el lado de abajo de la banquina. Cuando se van a cruzar todos los lados izquierdo hacia el derecho. Así está la cosa, ahora está muy bien, pasó de largo. Ahora, el que está primero es este... Tiempo 28, el cachuelo tocado con Javier Frantois. Barraca González, la vida 100% calidad certificada en relaciones y borrajes. Casi un sitio junto a la Airo y la IPI nacional. Para Martín, 214, por terreno, tenemos los 208, se lo trae 62. Una para los neumáticos. Distributor oficial, Pirelli, Pitas y batería fruta. Servicio de adhesión y balanceo. Muy cerquita ahí de este grupo que se maneja ahora por un lado y por el otro. Quien aparece ahí, está trabajando el número 14. Regen el Saino con Francisco Stigle. También estaba por ahí, en ese grupito, el número 22. El bicho colgado el Saino con Sergio Barbosa. Aquí están las cosas cuando buscamos el punto de retorno. ¿Cuánto arriba? Quizás 15 kilómetros en este momento. Atento, Rubén Duarte, pero eso es oro. Para aquí está primero con el meitor oleodáulica. Todo, pero todo perlagro. Asesoramiento sin costo, con astiláulicas, motores, válvulas, mangueras de baja y alta presión. Meitor oleodáulica en Zoom. Para disfrutar de video, visitenos en www.meitor.com. Bien, 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 le voy diciendo al compañero Richard González que nos vamos a adelantar nosotros, vamos a hacer nosotros el recuerdo y ustedes esperan la vuelta nomás con los punteros. Y no supongo que allá en Atlántida, José María Julio, debe estar Don Manuel Zorra tomando el gurmate y escuchando esta transmisión. Y por supuesto que desde aquí lo estamos saludando y se debe de estar quedando muy contento porque andan sus amigos. José María Subillaga, para él y para mí, el manejo. Para acá, para la gente desde El Pago, Don José María Subillaga. Y también Julito Morro, los compañeros de siempre que nos acompañan cada vez que andamos en Zoom. Barraca Bobe le ofrece cereales, forrajes, raciones y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres y electrificadores. De todo en insumos para el agro y para su caballo, todos los accesorios que necesite al mejor precio y de la mejor calidad. Ahora en su nuevo local, de calle Joaquín Suárez y Ruta 7, teléfono 4469-3039, celular 099-86-1080. Local Palo Alto de Freddy Vega, ferias los tercer miércoles de cada mes. Remata, escritorio Juan Francisco Batista de Sarandiegi, contactos 4460-9094 y 099-869-146. Agro Veterinaria Cerro Chato le ofrece de todo para su caballo deportivo. En Arrajes, toda la línea Mustard y en Apero es la línea Efeca. Teléfono 4466-3282. Cabaña El Aguarachay de Luciano Dotti y familia. El Aberdinango de la zona. Si busca bajo peso en la cerro, rusticidad, fertilidad y ganancia de peso, no dude en consultarnos. 099-869-029. ¡Suscríbete al canal! Valle Rural Producciones pone a disposición de productores y operadores ganaderos un nuevo servicio. Lotes en la web. Mediante este, nosotros subimos a la web en video su oferta de ganado. De esta manera, potenciales clientes podrán verla a la distancia desde su teléfono celular, tablet o PC y comunicarse con usted. El escritorio Jaime Silviera Ramos utiliza este servicio en su local Don Manuel de Cerro Chato con excelentes resultados. Por informes y contratos, llamar a los teléfonos 091-630-719 o 091-366-728. Valle Rural Producciones. Intensa esta primera parte donde los competidores en pleno están luchando por tratar de buscar una posición y andar armando la escalera para lanzarse a terminar esta primera etapa. Compartimos la segunda parte de la primera etapa. La segunda parte de 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 la Santiago Álvarez, y el número 4 es el hito de Zayno Corta. A Cusquinao junto a una mata baja, que hace enchiflar enfurecido el viento, dándole lanca a la garuga y la agua, y entumido de frío hasta los huesos, allá que el crudo atardecer de junio, al pobre gatiao viejo. Lo había largado allí pa' que muriera, flaco y sin fuerza, ya cansado y hambriento, en un camino que era puro barro, y donde no iba a encontrar ni un pasto seco, y lo que es peor, solito, frente al rigor del despiadado invierno. Al cruzarme con él sus tristes ojos, apagados por el tiempo, me miraron de un modo cuasi humano, y un relincho que acasijo ese un ruego, se le escapó por entre los dientes cronchos, y me puso como una espina al pecho. Entonces yo me le allegué despacio, le hablé como se le habla a un compañero, le palmeé las costillas, que por poco aggeriaban ya el pellejo, y acabé por llevármelo de ti, atándole una soga en el pescuezo. Ahora lo tengo en el galpón del rancho, repartiéndose el maico en mi azulejo, abrigado y durmiendo en cama pasto, como si juez y un pingo parejero, y aunque viejazo el pobre, pa' mí que no lo basurí este invierno. Con sus años pa' nada habrá de servirme, aunque engorde y empeleche el buen tiempo, pero eso a mí nada me importa, pues no lo traje pa' sacar provecho, y estoy pagado de sobra con la forma en que él me mira, cuando le procedo. ... 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 la bracita para que levantara esa llama que sacude el país, olvidan el nivel del reinismo nacional, pero una zona con mucho entusiasmo, y como lo hemos dicho tantas veces, como todas las cosas tienen una senda que va a ser, que está pasando a todos los cuentos, la hoja de unidad móvil, móvil de suel en cambio, siempre con la mejor cotización. Con el relato de Richard González, presentado por el nuevo dos turbos, diseñado para aportar la exigiración de seguidos de competencia del relato de Víctor Llunes, el reto de Cervejones. El relato de Cervejones está en el aire y lo escuchamos. Vamos al ámbito para que el chungu y todo para el mejor negocio, a Nicola. ¡Gracias! 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 Bueno, Minton está acostumbrado a llevar a su bracita ahí en donde la va corriendo, la va tapando, la camioneta, la camioneta, la camioneta, la camioneta. Bueno, Minton está acostumbrado a llevar a su bracita ahí en donde la camioneta, la camioneta, la camioneta. Barraca Bobe le ofrece cereales, forrajes, raciones y suplementos para nutrición animal, piques, postes, alambres y electrificadores. De todos los insumos para el agro y para su caballo, todos los accesorios que necesite al mejor precio y de la mejor calidad. Ahora en su nuevo local de calle Joaquín Suárez y Ruta 7, teléfono 4469-3039, celular 099-86-1080. Local Palo Alto de Ferri Vega, ferias los tercer miércoles de cada mes. Remata, escritorio Juan Francisco Batista de Sarandiegi, contactos 4460-9094 y 099-869-146. En AgroVeterinaria Cerro Chato, quien compra agro 100 participa de un sorteo de un recado FK. Estamos sobre Ruta 7, a la entrada de Cerro Chato, teléfono 446-63282. Cabaña El Aguarachay de Luciano Dotti y familia, lo mejor en cordial para la zona. Venta permanente de carneros Pediri y puro de origen con EPD, lana, prolificidad y rusticidad. Nuestros carneros destacaron en Expo Prado, Durazno y Melo. Si quiere lo mejor para su majada y la zona, consúltenos 099-869-029. Para su establecimiento, todo en Ferretería Rural de AgroVeterinaria Cerro Chato. Monteras, piques, postes, alambres y motosierras. Teléfono 446-63282. Escritorio Jaime Silvio Ramos, ferias mensuales, local de Manuel, tercero jueves de cada mes. Embarques a el frigorífico, negocios en el campo, venta y arrendamiento de campos. Oficinas en Cerro Chato, teléfono 446-6-2103. Valle Rural Producciones pone a disposición de productores y operadores ganaderos un nuevo servicio. Lotes en la web. Mediante este, nosotros subimos a la web en video su oferta de ganado. De esta manera, potenciales clientes podrán verla a la distancia desde su teléfono celular, tablet o PC y comunicarse con usted. El escritorio Jaime Silvio Ramos utiliza este servicio en su local Don Manuel de Cerro Chato con excelentes resultados. Por informes y contratos, llamar a los teléfonos 091-630-719 o 091-366-728. Valle Rural Producciones. Es una etapa por demás intensa amigos, donde podemos ver allí el trabajo del equipo de las Flores de Greco. que está, vamos a decir, posicionándose muy bien en la carrera, tratando de buscar su sitial. Recordemos que el año pasado ellos arrasaron. Sí, sí. Como equipo, como club, como todo, se llevaron todos los labros en lo que es pruebas cortas. Bueno, este año están intentando repetir y arrancaron fuerte, muy fuerte. Disfrutemos del resto de la competencia. ¡Gracias! 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 se parece algo a la Maula que apuraron. ¡A la Maula que apuraron! Mirá, que aquí se cruza ploravíos el ronín, arrollista... Y le encanta esto, y se sonríe también. Y suena el aboncilla. Y suena la vocera. Por suelte todavía no hay ningún espejo roto, ¡pero se entreneró el mazo! ¡Esto está! ¡Buen mazo, amigos oyentes de Rural! ¡Vayan! Desde el móvil de Xunec diembra, siempre con la mejor cotización. De Cuento, Vaquito, ya una coleta. Retaría la Picture. Repüpacta, Monica Caravaggio. También lo hizo el número 27 El misterioso con Ariel Lacuña Y también en ese grupito ahí El número 26 Que lo es, Rebolino el Saino con Marcelo Rostón También el número 40 estuvo Retornando el número 1 El duende el Saino con Luis Álvarez A 2 minutos 50 segundos Estuvo retornando el número 17 Flete Charrua el Saino con Martín García También con ese mismo tiempo lo hizo El número 29 La Ferreira la Saino con Ramón Con Ramón Rodríguez Está también el número 7 El comentario el tornillo con Gonzalo Aguiar También ahí retornaron el número 16 Que lo es, Rebolino la Saino con Luis González Y en el fin de los 4 minutos Estuvo retornando el número 1 El número 3 El duende el gasteado con Alejo Martín en el gol Bien, 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 Richard Usted Venga, venga, adelante, 0 más Venga, sea, acá, adelante y 6 Y estos van a ir saltando de a uno Porque patearon el nido Va a haber un desparrado bárbaro Estamos en aso No han podido mojar los caballos Pero se han mojado todo lo que está detrás en la camioneta Porque las mangas van para cualquier lado Viene un camión de frente Se atraviesan con alto Los caballos cruzan de un lado Para el otro está buenazo Un entrevero bárbaro Qué lástima, amigos oyentes de Rural No tengamos una cámara Para que usted, que nos está siguiendo En la vieja y querida 4 Pueda ver las imágenes De esto que es un carnaval Toda la coquetería Toda la alegría Que parece que se vino de allá De la zona de la frontera Que lo tenemos aquí Y aquí está el del salvo Pues quito, qué cojote Que tiene ese caballo, che Eh, eh, fortúo Faltan un poquito Cuanto un rato Pero ya te digo Van 14 ¿Cuántan 6? 6 kilómetros Para que traigan la vuelta Mervioso No, qué va a estar nervioso Mario Greco Si este es como el isambre Lo más tranquilo del mundo Y aquí Ah, opa, 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 opa Acá se ha ido un chuzazo Ahora es en serio Usted adelante Se va más Richard Con José María Cuando pueda Porque ahora sí es en serio La yegua La yegua número 24 Se había venido Con toda la manzanita Había paseado el nido Le mojó la oreja Mario Greco A tropeyó Le mojó el tornillo Por el otro lado Que hacen alerio No nos tocan las piernas Qué postura Que el chambre Acaballa, viste No nos tocan las piernas Y viene todo Mira, mira La desparramada La manzanita No sé dónde salió Y ahí se metió El número 22 Que tiene poco lomo Qué lástima Le llevó arriba Las paletas Con un jergón grande Suena en la cocina Las mangas van Para un lado Y para otro No quedó nadie seco Esa media rienda Se entregó el mazo De la carita que estaba Así apareció El otro tostado Qué bueno Qué bueno Qué bueno Ahora sí que el anerio Ahora sí que el anerio A dar una rienda En cada mano Para sostenerlo Piénsalo Qué clase que tiene ese camacho Abrió la solmalla El campeón nacional Le echó mano a su receta La puso con todo Medio greco está allí Se viene por el otro lado Mira, se apuró El hombre De la manzanita La chiva nerma Suena El jugo pasa Revolen las manos Se les tocarra Se les perra mi alma Habla 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 Vista y anerio Con los acompañantes Aquí está el otro El número 19 Medicaciones de San Jimbo Álvarez Los tengo a todos Qué cabrera emocionante Qué lindo Qué lindo Están viendo todo A cara a club Los piden Y dan tregua Es para adelante nomás Como dijo El brasileño Puto por Benji Se está definiendo La competencia Atento Que Milton Naderio Agarró el poncho En la mano izquierda Decienda Y no el puñal Pasó el dedo Por la punta Cortó un pelo legal Y les metió El cuchillo a fondo Parecía que era definitivo Pero vienen de los árboles Cabo ese un mestizón Con comate Como un toro Y se le puso en la pata Y Mario lo busca Por todos lados Y el santo es diablo El año pasado Andaban en un sirio Y fueron segundos Este año Se vinieron con todos Los árboles Y la casilla La mestizona No tiró por el lado De abajo Debe echar cuchillo a fondo Que hace Mario No le dan más la pata Al santo Y se para de que se van a quemar Tenemos a 45 Me dice Cachito Que hace Senaderio Ay que lo riendo arriba Miren la curva De 90 grados Ay tengan cuidado Púrrele Ay tropezó feo El caballo Tropezó feo No pasa nada No pasa nada Creo que no pasa nada Simplemente un tropezón En el cambio de mano Del caballo De Mario Greco Y ahora la iniciativa La tiene Álvarez Y otra vez Naderio espera Y mira hacia atrás Y a dos cuerpos Está el torillo Pero un tropezón feo Ojalá no le pasó nada Trabaja con las dos manos El torillo Pero un tropezón feo Corre de abrigón Se le fue de cabeza Pero lo acomodó Lo acomodó Mario Greco Y entonces Trae Y a ver Y otra vez Lemento Y cuchillo Y mestizó Y pata blanca Como tú De los Álvarez Que no piden Ni la entrega Ni el doctor Pero ahí es que lindo Que está esto Y así entonces Y entonces ¿Qué pasó? Y entonces Dalerio se puso En la misma línea Está buenazo En el FCA Y adelante La cosa Se dejó Vieron los dos Miro hacia atrás Tienen 200 metros Ahí Ahí A la de mil Tienen la iniciativa A las patas Se concomenicó Se concomenicó Se concomenicó Me tiraron Cuánto Son 200 metros Vasco Trabaja Tranquilo Lo que le puso La espalda Está ahí La cosa Ahí adelante Cuánto Falta Cuánto Se viene Yung ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La verdad No me voy a hacer El FCA Dalerio La 2º favorita De la competencia La agonía Que es para el tostado Ahí La machaca La de Santiago Álvarez Se bajó El chiquirín Va a ser Abandono De la competencia A menos A 18 metros De la competencia Y ahora Mario Greco Llega En el segundo lugar Santos El campeón nacional Mario Greco Está en el segundo lugar Atención Está la gente De la vecina Completando el propio ¡Aplausos! Como decíamos amigos, una prueba por demás intensa, donde obviamente el club, las Flores de Greco, se llevó todos los labros, en los primeros 5 lugares metió 4 competidores, ganó como ustedes pudieron apreciar, Milton Alevio con Yassé, en segundo lugar el campeón nacional, Mario Greco, y salió segundo porque el segundo realmente, con Nacasia, una gran animadora de la prueba, una gran animadora, ese es cierto, y se paró en los últimos metros, faltando tal vez 15 o menos metros, el equino dijo no, dijo basta, hasta aquí llegó, y el jinete Santiago Álvarez, un juvenil que ya tiene cierta experiencia, bueno, decidió en común acuerdo realmente con su equipo, abandonar la prueba, apearse, y bueno, retroceder con el caballo y dar por la entregada, justamente, muy meritorio, fue realmente aplaudido, y ese era de los únicos caballos locales de los trafogueros de Jung, que se iba a ubicar en segundo lugar, a pocos metros de Yassé, que fue el primero, bueno, eso posibilitó que Mario Greco, que venía en tercer lugar, peleando la posición, se iba a ubicar en segundo lugar. Vaya las felicitaciones, para Santiago Álvarez, por su ejemplar, vamos a decir, actitud, y vaya la felicitación a la gente de las Flores de Greco, por haberse ubicado cuatro binomios en los cinco primeros lugares, arrancó con muchísima fuerza, y a los trafogueros de Jung, y Fanta Catrina, todavía salió en la ruta, que no ha salido, que no ha salido, es cierto, la campeona de pruebas cortas del año pasado, bueno, a ver qué es lo que se hizo. Bueno, en esta etapa, que fue sobre 20 kilómetros, ustedes vieron que largaron 16 esquinos, llegaron solamente 8, llegaron solamente 8, pusieron 38 minutos redondos en hacer los 20 kilómetros, lo que da una velocidad promedio de 32 kilómetros en la hora. Eso hace que el total de la prueba, se hayan puesto 2 horas, 1 minuto 20 segundos, promediando 29 kilómetros, 670 metros en la hora, promedio bajo, como decía tú, Jan, para lo que es una prueba de 60 kilómetros, donde generalmente se está por encima de los 31 y 32 kilómetros, ¿correcto? Exactamente, Fernando. Bueno, en resumen, fueron 30 los equinos, llegaron 8, en definitiva, la primera etapa de esos 30 llegaron 27, hubo 3 abandonos, en la segunda etapa, 12 quedaron fuera, largaron 16 y el 50% de los equinos quedaron por el camino, terminando 8. Ya sé, en primer lugar, a 3 minutos 10, el santo, con Mario Greco, campeón nacional, a 3 minutos 20, misterioso, a 4 minutos 40, simpática Fitz, a 6 minutos 50, remolino, y luego, bueno, así, de 7 minutos en adelante, Bicho Colorado, Nazarena, Chulengo, Serrana, comentario, y es solo mío que llegó a 18 minutos 20 del primero. Sin lugar a dudas, una excelente prueba, preciosa, esto nuevamente, vaya a nuestras felicitaciones a la sociedad criolla, los trafogueros de Jung, por la organización. Las imágenes de esta prueba, las proporcionó Fotopasos, y el audio es, bueno, Radio Rural, la que nos ha acompañado toda la prueba. Amigos, ya ha terminado el tiempo por el día de hoy, esperemos que el trabajo realizado por Gian y por mí haya sido de vuestro agrado, y si Dios quiere, nos vemos en la próxima entrega de Hipismo al Día. Hasta entonces, que pasen muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!